Se oye potente el motor de ese bonito Corvette Con sus vidrios muy oscuros al chofer nadie lo ve Así anda por donde quiera y nadie sabe quien es Por ahí la gente comenta que anda en negocios prohibidos Por Chicago y Nueva York lo han mirado muy seguido Se mira muy elegante ese Corvette amarillo La gente que ya lo ha visto dicen parece paisano Quiera ser de Jalisco, de Guerrero Michoacano Pero una cosa si es cierto les juro que es mexicano Ese bonito Corvette con placas de Pensilvania Lo miran por Nueva York tres veces a la semana Y dice el que va cargado de polvo y de marihuana Y puro palante compa Y no se me raque compa Paco El chofer de ese Corvette es más astuto que un gato Ya lo han querido tumbar, ya le han puesto varios cuatros El solamente se ríe y dice a que pobres va Las veces que lo han parado es por su velocidad Nunca le han hallado nada, será por casualidad Y aunque le han traído perros siempre lo dejan pasar La gente que ya lo ha visto dicen parece paisano Quiera ser de Jalisco, de Guerrero Michoacano Pero una cosa si es cierto les juro que es mexicano Ese bonito Corvette con placas de Pensilvania Lo miran por Nueva York tres veces a la semana Y dice el que va cargado de polvo y de marihuana Y dice el que va cargado de polvo y de marihuana